Hola amigos esto es Aquamarine y bueno hoy les voy a dar unas recomendaciones sobre la situación que estamos pasando aquí en méxico por el huracán franklin y bueno últimamente pues hemos escuchado en las noticias que el huracán franklin nos está afectando y comenzó en la parte sur del país y ya se está acercando más a la parte centro donde pues hay más población y por lógicamente más acuaristas entonces les voy a dar unas recomendaciones la primera va a ser que estén checando mucho de que tengan luz este a veces cuando no es el ciclo no nos damos cuenta que si no tiene luz ya que pues no se ve mucho la diferencia ya que la circulación pues no no se logra mirar mucho en el caso de la mía pues vemos es una circulación tiene bastante sin embargo no se logra ver porque ninguna está dirigida hacia la superficie pero en otros acuarios es muy fácil distinguir cuando no tienen circulación y al igual hay otros síntomas como por ejemplo los peces se empiezan a boquear y algunos otros y bueno en el caso de que ya se nos vaya la luz lo que les va a ser muy necesario que tengan alguna otra fuente de luz ya que los peces yo creo que no pueden durar más de un día sin oxígeno y los corales pues yo creo que un poquito más duran pero no es bastante bueno y bueno lo que van a ocupar es de que pues lo primero va a ser intentar reconectar la red y lo segundo en caso de que no puedan pues sería tener ya anotado el número de alguna persona que les pueda rentar algún generador de electricidad o en el otro caso tener algunos no break que son como acumuladores de energía y con esos nada más tener conectado lo que es el generador de olas y el termostato subirlo a la parte a la pecera principal para no no tener que tener prendida la bomba de retorno ya que pues se ha gastado muchísima electricidad también el termostato pero pues la verdad en estos casos urgentes no es necesario tener el la filtración como la filtración pues éste si se les empiezan a subir los parámetros ya en un caso de que sea bastante tiempo pues ya saben unos cambios de agua y eso les va a ayudar bastante pero pues bueno esto es pensando de que no les dure más de una semana y lo más normal es de que no dure incluso de la noche a la mañana sin embargo en unas cuantas horas hay mucha gente que llega a perder peces corales y pues eso es lo que no queremos que pase por eso les recomiendo que se prevengan otra cosa muy importante es de que mucha gente más en la zona donde vivo como es una zona que es de una temperatura muy constante y el acuario se mantiene a una temperatura muy constante casi a 25 que es la perfecta no tienen calentadores y bueno ahorita con el huracán se van a venir venir muchas muchas lluvias y con ellos va a bajar la temperatura entonces les recomiendo mucho ya sea si ya tienen los termostatos ponerlos y si no los tienen comprarlos y bueno estas son algunas de las mayores recomendaciones que yo les doy y bueno espero que se suscriban que le den like nos vemos bye